Los remedios de Pachamama, naturalmente, propiedades de las plantas medicinales. Propiedades de las plantas medicinales, nos venimos a la montaña para hablar de una plantica con diversidad de propiedades terapéuticas, curativas y por sobre todas las cosas preventivas. Bueno, me refiero nada más y nada menos que a la ortiga. Antes debo hablar la particularidad que la ortiga tiene, que da un escosor, que da una piquiña cuando se manipula, cuando se agarra, cuando se toca. Es más, hay que tomar en cuenta a la hora de cortarla para su posterior preparación, que da una orticaria, da una piquiña en el cuerpo. Otra de las cosas que hay que decir de la ortiga es que esta picor que ella emana se elimina dejándola en agua un rato y posteriormente sí la manipulamos. La ortiga es diurética por excelencia. Una de las principales propiedades que tiene es que es diurética. Ayuda a la eliminación de la retención anormal de líquidos en el cuerpo por alguna retención, a veces en las extremidades superiores o inferiores, a nivel de tobillo, a nivel de manos, a nivel de abdomen, a nivel de la cara. Se retiene por algunas circunstancias líquido. Algunas personas, la ingesta de algún medicamento hace retener líquido, entre otros los esteroides. La ortiga es excelente para eliminarlo, esta retención anormal de líquido. También en otra de las propiedades que tiene es que baja, regula el colesterol orgánico y es por excelencia limpiadora del sistema linfático. Toda persona, antes de empezar un tratamiento de cualquier índole, debería hacerse una limpieza orgánica y la ortiga, esta planta, bien sea en infusión o bien sea en jugo, pues funge allí como excelente depuradora del sistema orgánico. Es decir, depuradora de todos los órganos en general, incluyendo la linfa, el sistema linfático, todos los ganglios, todo el sistema linfático y también el torrente sanguíneo es excelente. En el transcurrir del programa, más adelante, voy a hablar de algunas combinaciones que podemos utilizar de otras plantas, tubérculos, con la ortiga, para cumplir especificaciones de alguna parte del cuerpo afectada para limpiarla. Pero en sí, hablamos de esa excelencia que ella contiene algunos componentes bioquímicos orgánicos que ayudan, facilitan la eliminación de cloruros y de uria en el cuerpo. Tomemos en cuenta esto, mis queridos amigos. Otra de las propiedades terapéuticas curativas medicinales de la ortiga es que ayuda en caso de hemorragia. Es un excelente hemostático, es un hemostático, actúa como vasocontrictor, actúa como vasocontrictor y también sirve para la metrorragia. Cuando hay esas hemorragias uterinas fuera de la menstruación, cuando hay descontrol para alguna miomatosis uterina, la ortiga ayuda a disminuir, a disminuir. Oíguese bien, por tener esa propiedad vasocontrictora a disminuir el sangrado anormal cuando hay esa fibromatosis dentro del cuello uterino en la mujer. En el caso de una mujer amamantando, ella obtiene gran beneficio porque además de ayudar a la producción de la leche materna para que baje más la leche materna y exista el amamantamiento, pues tomando la infusión de la ortiga aumenta la producción de la leche materna. Yo digo entre una de las propiedades más marcadas, más excelentes, que es circulatoria. Allí podemos combinarla en dos fases. Primero, podemos hervir las semillas de linaza, las semillas de alpiste y posteriormente, después de dejarla hervir alrededor de 10 minutos, la apagamos y la echamos a razón de cucharadas de ortiga, bien sea seca, pulverizada o bien sea fresca, verde para aprovechar la salvia que tiene la ortiga. Y la podemos consumir a razón de tres tacitas a diario, consumirla poco a poco a razón de traguitos. También podríamos combinar con romero. Es excelente el romero en estos casos, también lo colocamos combinado con la ortiga a infusión de las dos plantas y aprovechamos las dos propiedades en el caso de la circulación del romero como de la ortiga. Son excelentes recomendaciones para que aprovechemos en estas bondades que nos da la madre tierra y la naturaleza, como son los remedios de Pachamama, los remedios que el creador ha colocado en la tierra para curarnos, para depurarnos, para limpiar nuestro organismo y por qué no para sanarnos de una manera natural sin efecto colateral. Otra de las propiedades que tiene que es reconstituyente. Esta plantica nos da energía, además de ser limpiadora, es rica en minerales, es rica en vitaminas. La podemos combinar con la tan famosa moringa, la ortiga. Más adelante, en el transcurrir de este programa, vamos a hablar de combinaciones para que cumplamos ese rol necesario cuando ese decaimiento físico, ese cansancio inexplicable a veces que muchas personas por la carga homotóxica de la sangre de su organismo, incluyendo las vías hepático biliares, indudablemente busca robar energías del cuerpo. Con la ortiga, la moringa y otras plantas medicinales que en el transcurrir del programa vamos a seguir hablando, conseguimos pues ese caudal energético que el cuerpo requiere. Ella contiene hierro, ella contiene hierro, por eso es indispensable como reconstituyente, porque el hierro es indispensable para la absorción de oxígeno, de calcio, que es muy necesario para el fortalecimiento de huesos, para el fortalecimiento de la dentadura del ser humano. Recomendable combinarla para fortalecer el sistema óseo, la dentadura, con otra planta que también tiene propiedades diuréticas y limpiadoras del sistema renal, como es la cola de caballo. Utilicemos la cola de caballo del frío. Aquí están viendo en pantalla, están viendo en pantalla la forma de la cola de caballo para que ustedes identifiquen y no tomen la planta equivocada. La podemos hacer en infusión, mis queridos amigos, la podemos hacer en infusión, inclusive podríamos también hacer la infusión de la cola de caballo y licuar la ortiga. Se puede tomar licuada también sin cambiar mucho el sabor, tomando en cuenta lo que les decía, dejar la planta a remojo en agua para que ella bote ese picor que da. No me queda más que decirle que en el transcurrir del programa vamos a seguir hablando de combinaciones, de preparaciones, de formulaciones como base la ortiga para tomarla y así aprovechar los beneficios, las bondades de esta planta medicinal. Los remedios de Pachamama, naturalmente.